La noticia de que Shakira ha desenterrado un árbol de la casa en la que residía en Barcelona para llevárselo con ella a Miami, no es cierto, ya que la imagen que se ha viralizado del olivo saliendo de la casa de Shakira no es actual, sino del pasado mes de noviembre, concretamente del día 8, horas después de que la cantante de monotonía llegasen a un acuerdo de custodia de sus pequeños Milan y Sasha, y aunque suene un poco poético, no retiró Shakira el árbol de su hogar para trasladarlo a su futuro hogar, sino porque estaba en mal estado, es decir, podrido, y este árbol Shakira lo había plantado hace 5 años, en el bosque de los ceros de Dios, en Líbano, y lo que no se sabe hasta ahora es que si Shakira se ha deshecho de este árbol, o ha encontrado alguna manera para tratarlo y después llevárselo a su casa en Miami, porque recordemos que este árbol tenía un significado muy especial para Shakira y su padre, y ella misma lo había plantado con sus manos.